Pa' que preguntan si ya conocen la respuesta Pa' que se entregan si ya saben que soy gente de los campos y traigo en alto la bandera Aquí seguimos dando guerra Estoy muy tranquilo, de vez en cuando agarro fiesta Es muy usual, un buen estrapea y en la orilla de la playa son mujeres y botellas Mi debilidad son ellas Quedamos pocos, pero tenemos buena escuela En este jale no es nomás de tener huevos, hay que manejar muy bien la inteligencia Financiándome abrí puertas Azul se mire y se seguirá viendo viejo Soy hombre activo Aquí estoy pa' lo que sonfresca Más de quince años en esa famosa lista de los más buscados por los de la DEA Así será hasta que me muera Golpe fuerte, te deja arisco y trae secuelas Fallaron con su plan macabro, se les fue pa' bajo el barco y después no hallaban la puerta Para esa acción no hubo tregua Mis prioridades, Dios me dio una familia bella Todos mis hijos son mis ojos y no olvido un gran amigo que se encuentra tras las rejas Del 6-1 traigo escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!